Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a nuestros lunes de poesía. Y hoy me dieron ganas de Borges, hoy me dieron ganas de Borges y ganas del mar. Así que les voy a leer este poemita que se llama El mar, y que será que una no puede salir de casa que me dio antojo de mar. Así que aquí va, dice, antes que el sueño o el terror tejiera mitologías y cosmogonías, antes que el tiempo se acuñara en días, el mar, siempre el mar ya estaba y era. ¿Quién es el mar? ¿Quién es aquel violento y antiguo ser que roe los pilares de la tierra y es uno y muchos mares y abismos y resplandor y azar y viento? Quien lo mira, lo ve por vez primera, siempre, con el asombro que las cosas elementales dejan. Las hermosas tardes, la luna, el fuego de una hoguera. Quien es el mar, quien soy, lo sabré el día anterior que sucede a la agonía. Que tengan una buena semana, cuídense mucho.